¿Sabes cuál es la octava maravilla del mundo? Es la terapia de las cámaras hiperbáricas. Y vamos a hablar con alguien que está tomando esta maravillosa terapia. Lilia, estás aquí, cuéntanos qué es lo que vas a hacer. Bueno, ahora en este momento voy a entrar a la cámara hiperbárica. ¿Cuál fue la razón por la que decidiste tomar la terapia de cámara hiperbárica? ¿Qué fue la razón? No, verdaderamente. Yo vine con un síntoma de neuropatía, prediabética, problemas de insomnio a veces. Y todo eso lo he mejorado, se puede decir, hasta un 90%. ¡Guau! Y cuéntame cómo duermes en las noches ahora. Ahora, bueno, me acuesto y me doy cuenta que estaba durmiendo al otro día. ¡Eso es maravilloso! Bueno, pues te voy a dejar para que puedas tomar tu sesión y quiero saber también que nos digas cómo te sientes cuando salgas de esta camarita hoy. Bueno, según el doctor, Alí dice que yo soy como Jennifer López. ¿Cómo? Pero bueno, yo le digo que Jennifer López y después del virus. Porque otra cosa que hace sentir muy bien aquí es el trato con los técnicos y con Alí, que es maravilloso. Alí, Alí, ¿quién es? ¿Quién te va a entrar ahora a la cámara hiperbárica? Estas nuevas cámaras hiperbáricas tienen la última tecnología y son súper cómodas. Puedes entrar con tu celular, con una revista, escuchar tu música favorita, meditar o sencillamente relajarte y echarte un sueñito. ¡Hola! ¿Cómo te sientes? Nueva. En la vida me ha cambiado completamente. ¿Qué edad tú tienes? 72 años. 72 años. Y te pregunto, desde que tú estás aquí entrando a las cámaras hiperbáricas, ¿de qué edad tú te sientes? Bueno, podemos decir como que de 1 o 50. ¡Ah! ¡Wow! O sea que tú te sientes 20 años más joven. ¿Y energía? ¿Cómo está tu energía desde que tú estás entrando aquí? Bueno, en la mejoría de las energías es lo más grande que da esta cámara. ¿Te da energía? Sí, sí, sí. Aquí en la clínica Univida, aparte de lo que es la cámara hiperbárica, el trato, la empleomanía de arriba a abajo, todo, la limpieza, la calidad de la clínica es única. Todos los jueves nosotros nos embullamos mucho porque tenemos aquí a María Marín, que es una gente muy entusiasta, que embulla mucho a todas las personas y nos da mucho, mucho ánimo a las personas mayores. ¡Gracias! Y recuerda esto, que si eres mayor de 65 años y beneficiario de Medicare, la maravillosa terapia de las cámaras hiperbáricas es gratuita para ti. Claro, tienes que pertenecer a las clínicas Univida, donde salud es vida. ¡Gracias!